Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que miren este video. Un saludito de parte de Eli y las tías. Hola. Este hoy vamos a hacer sopa de res. Aquí están ya desplicando los cejotes. Por ahí tenemos los pipianes, papa, repollo. Y ya tenemos listo en la cocina el hueso. Ya se está cocinando. Hay que sacarle la espuma que sale de ahí. Ahí está la espuma que poco a poco va subiendo. Están las papas, las zanahorias y los pipianes por ahorita. Tengo que ir allá abajo también a poner, a secar una ropa de la bebé tiernita que tenemos. Tenemos una bebé. La bebé, la bebé se lia. Así que tenemos que estarle lavando. Aquí estamos lavando las, las cobijitas de la bebé. La bebé se lia, la bebé se lia, la bebé se lia, se lia, se lia. La pusimos a secarla. Ahí vamos otra vez para arriba. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Vamos a rebajar bien rápido así. Ya tenemos el vaporizador ahí. Ahora anda pegando mucha gripe. Mucha gripe, gripe. Doña, anda con gripe usted. Me quiero y ande con gripe de vuelta. Un colo del polen del árbol. Ay Dios mío. No pues, todos andamos con gritos. Y tenemos a la bebé recién nacida que apenas tiene 17 días. Y, ay no. Baby Asher. ¿Dónde está el Baby Asher? ¿Ah? ¿Dónde está el Baby Asher? Ahí está el Baby Asher. Y Lucky con Rubia andan afuera. A ver, ya me dieron otro bebé ya. Ahí vienen como cojón loco. Lucky. ¿Qué pasó Lucky? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Mhm? ¿Qué pasó Lucky? ¡Mira todo han escarbado ahí abajo! Lucky. Todo han escarbado ahí abajo, creo. Sí. Todito, todito escarbaron lo que, lo que no hizo ayer. Todito lo volvieron a escarbar ellos ahí. ¿Qué hicieron hoy? ¿Ah? ¿Qué hicieron? ¿Por qué están escarbando ahí? ¿Ah? ¿Por qué escarbaron? Lucky, baja. Baje. 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 ¿Qué barbaridad? Lucky, no hagas eso. No hagas eso. Bye. Lucky. ¿Y qué te pasa, Rubi? Vámonos. Vámonos. Otra vez. Vámonos. Vamos a ir a encerrar. A la jaula. Mira, ¿qué hicieron? A la jaula. A la jaula. Mira, pues lo que hicieron, ve. Qué barbaridad. Todos molestaron ahí. Vaya, para adentro. Para adentro. Ve para adentro. Mira, todos molestaron. Todos molestaron ahí. Vaya a la jaula. Vaya a la jaula. 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 Vaya a la jaula. Trevó. Es que no hacen caso. A la jaula. Baby Hacher. A la jaula. Nalguita, nalguita. Vamos a dar en la nalga. En la polonalga le vamos a dar a Baby Hacher. Y Lucky ya se metió a la jaula. Qué obediente el niño, man. Qué obediente, ¿vay? Así está bien, Lucky. Es bien obediente el Lucky, ¿ves? No, miren que es mentira, dice. Oye, téo. Du. No. 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 No.